Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Estamos en un nuevo video de HashtagCase para el canal Bueno gente, bienvenidos a este grandísimo Juego y bienvenidos a un nuevo Gameplay del cual vamos a empezar A pasarnos mas de la Campaña, basicamente como nos quedamos En el ultimo episodio, nos quedamos en Prision de hielo, asi que hoy vamos a darle Muchisima caña y a ver si conseguimos ganar A estos nuevos contrincantes Pero bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias Por el apoyo que le dais siempre a todos los videos Muchisimas gracias por los likes, por todas las personas Que os suscribís y sois nuevos al canal Que como ya sabéis, pues este canal se dedica A HashtagCase y también otra clase de juegos Que también me gusta subir al canal Así que nada chavales, hoy lo que vamos a hacer Es pasarnos mas de esa campaña Que se que hay muchos ya que la habéis superado Otros que no, que pues es que tal vez Estéis estancados en esa misión Y hoy vamos a intentar pasarnos Todas las que podamos y a ver Si no nos estancamos, basicamente También tengo aquí un cofrecito Creo que debería De poder quitar, pero no sé donde está el cofre Bueno, ya nos saldrá Ah no, porque tengo que reclamar Los otros aquí, vale Ahí está, los reclamamos Hace tiempo que no participan En un torneo y me he rayado Así que nada, ahí estamos Cofrecito Y ahora después lo abrimos Así que nada, de mientras Vamos a darle cañita a gente A ver si la ganamos Porque me acuerdo Que no sé si nos ganaron estos O no sé si Si estuvo complicado Ya la anterior No sé, así que nada Vamos a probarlo A ver que tal Porque ya sabéis que Siempre hay que intentar Leer Leer contra quien Y como son los contrincantes Pero yo no solo leer Y voy al ataque Y ya está Porque a veces Van más a por los magos A veces van más a por otras personas A por otros personajes Y bueno, como veis Estos han hecho un montón de daño A lo que vienen siendo todos A la vez, como veis Ha tenido un ataque O sea, un ataque Pero bastante bueno Que revienta absolutamente A todos a la vez Reventamos a un mago Vamos porque van a golpear a todos Se queda nuestro guerrero solo Que no sé si va a poder Contra todo No sé si va a poder Contra todo El tío de evasión Lo reventamos Este que nos golpea Pues yo creo que sí Yo creo que podemos Contra al menos Nos va a golpear Pero no creo que resucite Ni que haga nada ¿Qué hay? Realmente cuando hace la evasión Vale, hay 1500 1400 3000 Madre mía Que golpe El lado de crítico Ahí, impresionante Bueno Hemos pasado a la misión Como veis Yo creo que ha sido Una misión bastante complicada Ya que nunca Vayan a enfrentar Contra unos magos Que golpeasen De esa manera A todos los contrincantes Como de momento Al menos le hemos pasado Que es lo que importa Así que vamos a enviar A los 4 Que podemos enviar aquí Y mientras que se van resucitando Vamos a ver si podemos Reclamar alguna cosilla Aquí tenemos historia Que no tiene mucho más Aquí tenemos el clan Como siempre Estoy solamente invitados Al clan Que como se ve Se llama Hispano Stop Y siempre somos 49 Por la regla de los 49 Y a veces me han dicho En los comentarios Que baje copas En el clan Básicamente no las bajo Porque estamos intentando Mejorar el clan Claramente Por eso tiro al último Para que quien se meta Tenga más copas Que el último Y así poco a poco Vayamos mejorando el clan Así que nada Abrimos este cofre Que nos toca Bueno no está mal Bueno a poco está Del todo bien Voy a dejarlo por si acaso El clan O sea quien se lo pregunta Os vais a mejores clanes A regional Bueno en España Nosotros somos el número 6 Somos el número 6 De España Así que como veis Está bastante bien Tenemos bastante complicado Con España España y esto Que están bastante unidos Y luego el primero Que es España 2.0 Que pues que tiene Un mejor clan Así que nada Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a pillar todo esto Que siempre tenemos al pueblo Al pueblo triste Yo no sé como lo hago De mientras que estos Han resucitados Debería llevar a estos De aquí Para que se vayan resucitando Así que nada Llegamos a estos Perfecto A la batalla También es importante Tener el pueblo Feliz por el oro Por todos los recursos Y yo creo que también Pelean mejor Yo imagino que sí Yo creo que Pelearán un poquito mejor Y como la otra vez En el último capítulo Seguimos teniendo esto Mejorando Que nos le queda un día Así que nada Para el próximo episodio Imagino que ya Lo tendremos Y podremos probarlo Y ver que cosas Podríamos hacer Así que nada Vamos a darle caña gente 242 Este es bastante fuerte No sé si vamos a poder Contra él Ya veremos Porque ya digo Que es la penúltima campaña Y la que se va a poner Complicada Vamos a poner más hechizos Porque últimamente Me están Me estoy quedando sin hechizos Así que nada Ataque gente 18.000 de manzanas Vamos a ver si podemos ganar Espero que sí Porque si no Va a estar complicado esto Tenemos pequeños juegos de esos Pero que van a meter bastante Se van a por el mago Ojo al mago Pero cuando se van a por el mago Esto es un problema Se van a por el arquero Ahora Madre mía Se van a por el arquero Vamos a poner ahora mismo El poder este De más resistencia Pero me parece a mí Que esta la vamos a perder Me parece a mí Que la vamos a perder Básicamente Porque Nos hemos quedado sin mago Ha muerto ya un guerrero Otro está a punto De morir No sé por qué Absorben tanto daño Y tienen tanta evasión No lo entiendo O sea Son gente muy buena Esto de aquí Son gente ya muy buena Que si no tienes un buen ejército La lleva guapa Así que nada Perdemos gente Perdemos pero bien De rodita Voy a hacer una captura Para la miniatura Tal vez Porque tal vez Este sea nuestro límite De nuestro nivel En esta campaña O sea Yo siempre lo he dicho Cuando en esta campaña Iba a ser bastante complicada Y no sé si vamos a poder Pasarnos lo entero Pero De momento Un poco complicado Porque Vamos a probarlo Vamos a probarlo otra vez Lo que vamos a hacer Yo creo Es como van directamente A por los magos Vamos a hacer una cosa Y vamos a enviar de momento A esta gente aquí Que se vaya recuperando Esta gente aquí Perfecto Vamos a quitarnos al arquero Y vamos a meter A este de aquí Con la armadura Que tiene la vaga Y tal A ver si puedo meter algo más de daño O que sea un poco mejor Esta espada No No es un poco mejor Y ahora que Están ahí A este mago Le vamos a quitar todo Y le vamos a meter Lo que viene siendo La espada Le equipamos la espada Le equipamos Lo más fuerte que tengamos Vale Esto no puede Porque es nivel 43 Esto tampoco Nivel 42 Pero este de aquí sí Este de aquí sí Con 14.000 Se lo equipamos Aquí tiene armadura mágica Como tampoco está mal Armadura mágica Aquí tenemos Daño mágico No Armadura mágica No Poder de lechil Hechizo no Evasión Puede valer Así que si lo ponemos Y este de aquí Poder de hechizo Nada tampoco Pues yo creo que así Más o menos Puede ir bien Yo creo que si más o menos Puede ir bien Sí, 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 sí Ahí está Bueno nada Tener a esta gente así Vamos a hacer que se recuperen Y vamos a ver Si con 5 guerreros Podemos ganar También está complicado Porque a ver También tienen 3 magos O sea En la batalla esta Tienen 3 magos Que nos golpean atrás No, 2 magos Vale, 2 magos Pero claro Es que si pongo A ver Si pongo aquí Estos son los explosivos Unidad de culo Curvo Unidad físico Rapididad Objetivo preferido Combatientes Con menos salud De vez en cuando Atruta al enemigo Influye daño De la ponente Vale No es que vayan a ir por los magos O a por las arqueros Sino que vayan a ir por enemigos De menos salud Entonces ahí podemos tener problemas Pero bueno Vamos a ver que tal gente Vamos a probar con 5 guerreros Ni más ni menos Así que Vamos a ver que tal Vamos a meternos a Llorito Despiamos todo esto El pueblo sigue Joder Se ha bajado de felicidad el pueblo No se porque hemos perdido Por qué Pero bueno Vamos a por ello gente Tal vez sea la última batalla O tal vez no Quiero que en los comentarios Me digan que será la misma Si pensáis que vamos a ganar O si vamos a perder Y es el momento Al ataque 18.000 Uy Y encima no tenemos Hechizo de resistencia gente Más problemas algún Para el carro Vamos a meternos a esto Y ahora si que si Al ataque Al ataque gente A ver si podemos ganar Si no ganamos Pues no pasa nada Pero yo espero ganar la verdad Vamos a ver Ahí vamos 5 guerreros Le metemos el ataque Madre mía Este como ha caído Ha caído Pero vamos Ha caído Pero como si no es un mañana Le metemos ahí el hechizo Que revienten ahí Lo máximo posible Nos quedan 3 guerreros Pero es que aún nos quedan 2 de los suyos Están estos con mucha vida Buah Este va a caer Casi casi ya Vamos cae 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 Mátalo matalo matalo Mátalo no muera No muera no muera No lo mata tío Buah Pues problemas eh Porque se queda nuestro guerrero Solo contra estos 2 magos Tal vez los pueda matar Por rapidez Pero así de esta manera No Así de esta manera Me da a mi que Que ni de coña Uff Pues perdamos Otra vez gente Esta va a ser la batalla La batalla decisiva eh De que empezamos a perder ya Las siguientes Nos irán costando más aún Así que es un momento Yo creo que de la campaña Tal vez este sea el último episodio Hasta dentro de De bastantes días Si los comentarios Voy a decir cualquier consejo Cualquier cosa Porque estaré totalmente Encantado de leeros Y pues se que me lo puedo pasar Y yo ahora mismo estoy Cegado Y si que me lo puedo pasar En los comentarios Me podéis decir cualquier Cualquier consejo Que se agradece un montonazo Así que no Ya poné el toño mágico Por aquí Y yo creo que este ya estaba Y ya está Porque ya este de aquí Lo cambiamos por esta Y ya tenemos el ejército Que teníamos antes Así que nada chavales Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho Básicamente hemos ganado Una batalla Que si alguien se quedó En la anterior Bueno al menos Se la ha podido pasar Si se pone el mismo ejército Pero esta batalla Me da a mi que Tenemos muchos problemas Y ya veremos Cómo podemos superarla Porque ahora mismo No tengo muy claro Cómo hacerlo Sé que lo más sensato Yo creo que es quitar A los magos Quitar a los arqueros Porque van a ir a por él Así que no sé muy bien Cómo hacerlo No sé si es mejor Esperar Y mejorarme La sala de entrenamiento Y de aquí Mejorar a los personajes Y que sean más fuertes También Cuando tengo fabricado También cuando mejore esto Tener mejores armamentos O sea mejor equipamiento Luego aquí Mejor armamento Ya veremos gente Tenemos que mejorar Porque esto ha sido Un antes y un después En la campaña Lo más posible Así que nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el próximo capítulo De Hustle Castle Y cualquier cosa Me lo podéis decir En los comentarios También una cosa Para el final del vídeo Para todos los que puede ser Que también os guste Como soy yo O sea no solo Hustle Castle Sino como soy yo Que tal vez Os haya subido un vídeo De fosquitos al canal Que puede ser que también O si no lo he subido al canal Pues es que lo he subido Al canal principal Así que si quieres Verlo en la descripción Te lo dejo Y porque es un vídeo Que me gustó bastante Como quedó Y te invito a pasarte Si quieres Así que chavales Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta la próxima chavales Chao Chau 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 Chau